La tercera edición de Innovat Latam 2024 se consolida como el evento tecnológico más esperado del año, centrado en la integración de tecnologías avanzadas en las industrias y la agricultura. Este año se destacará la agrotecnología como un puente hacia la revolución digital industrial, presentando ponencias sobre temas cruciales como ciberseguridad, Fintech, Grintech, Servicios de Inteligencia Artificial y Talento Tecnológico. El evento se llevará a cabo los días 15 y 16 de octubre en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil. Claudio Ugarte, directora general de Innovat Latam, compartió más detalles sobre el evento previo a esta tercera edición, subrayando su importancia para el desarrollo tecnológico en la región. Este es un evento previo a Innovat Latam en su tercera edición, que va a ser el 15 y 16 de octubre en el Hilton Colón. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un adelanto de algunas de las experiencias que vamos a tener en Innovat Latam. ¿Por qué? Porque tenemos aparte de las ponencias con speakers internacionales, tenemos espacios donde, ejemplo, tenemos un Beauty Tech, donde te hacen una demostración con unos aparatos espectaculares de Alemania. Tenemos un VR Zen Lounge, donde vas a ver, puedes relajarte, te sientas en unos sofás espectaculares, te pones unos óculos y tipo Mindfulness. Y por último, también, no menos importante, tenemos los autos, imagínense, ¿y dónde? Que son eléctricos, son la última, la última, pero tecnología. Una de las cosas que hemos enfocado este año es en Agritec. Entonces, tenemos foros con tecnologías aplicadas a sectores productivos e industriales. Ejemplo, banano, ejemplo, cacao, ejemplo, retail, logística, banca, telefonía, todos distintos sectores que aporten y apoyen al sector productivo del país. Con la participación de expertos nacionales e internacionales, se espera que Innovat Latam 2024 sea un punto de encuentro fundamental para aquellos interesados en explorar las últimas tendencias tecnológicas y sus aplicaciones en el ámbito agrícola e industrial. Para Última Hora, Ecuador, Ámbar García. Para Última Hora, Ecuador.